Si yo apelo a Maruja Jarrón y hablo con ella, ¿tengo que llamarla de usted? Ah, que me quitan las gafas, ¿no? Nieve, sí, hija. ¡Qué cosa más bonita! Yo siempre te he visto en la tele y me emociono. Se me ha hecho aquí un nódulo. ¡Ay, qué mona es! Hija mía de mi alma. Usted me tiene que llamar como usted quiera. ¿Me permite? En mi vida. Sí, porque, Olga, ¿verdad que siempre hay que llamarle de usted a Maruja? Siempre, siempre, siempre. Tú no podrías llamarle de tú, ¿no? No, no, no. Solo me lo permite a mí. Solo, solo, solo a ti. Está enchufada, ¿eh? Estoy enchufada absolutamente. ¿Cuándo hacías tú aquel anuncio de polvorones? Yo. ¿Lo hacía? ¿Yo? ¿Yo? ¿No era ella? ¿Yo cuál era? Me se llama la cara. Nieves, yo te he visto todas las cosas, todo. Esto va a estar en el anuncio de polvorones. Hasta el anuncio de polvorones me pareció que era. No, pero bueno, pues mira, pues sí, podía ser, pero no. No, pero quería decirle, ¿qué reivindicación haría en nombre de todas las mujeres y amas de casa? Maruja. Pues que hay que cuidarse y echarse muchas cremas. Bien. Yo hago mucho surf free. ¿Qué es eso? El surf free. Esto de ellos no tengo dinero para ir a tarifa, entonces yo lo que hago es que lleno la bañera de agua hirviendo. Pongo la tabla de la plancha, me monto en lo alto y yo mismo le voy dando con la ducha. Ay, ay, ay. Cuando llegue al grifo le doy la vuelta y me hago 65 largos. Pero bueno, por favor. Y tengo unas piernas que no las puedo enseñar porque no me he hecho la depilación. Nada, nada. Pero las tengo fuerte. No las enseñe. Si yo me pongo, Olga, esto, tú enséñame, enséñame. O sea, si yo me pongo esto así, por ejemplo, ¿no? Así. Uy. ¿No? Sí. Entonces, ¿a quién tengo que llamar? ¿Y cómo me tengo que poner? Agáchate. Agáchate, pobre. Agachadita. ¿Y qué tengo que hacer? Mover las manos. Así. Ay, qué lástima. Qué lástima, hija mía de mi vida. Ay, se toma tantas pastillas. La pastilla de la estrella, la pastilla de las cuatro de la mañana. A mí no me cuesta trabajo dártela. ¿Yo quién soy? ¿Petronila o patrocinio? Que no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro. Casi. Ya le cambié. Espérate, espérate. Le cambié el nombre varias veces. Sí, sí, sí. Tú dime cómo hay que hacer. A ver, ¿cómo hay que hacer? Porque tú... Pues esto sería... A ver, porque es que con ella tienes más confianza. Claro. Porque a mí no me has dado coscorrones ni nada. No, mujer, por Dios. No, es que veo que te has cortado. Esto sería así. Mamá, cuidado con el escalón, hijo. ¿Dónde va, mamá? Ya estamos haciendo footing, dale la vuelta, cariño. Sería el manejo de la pobre. Se lo van con... Pero yo creo que de todos los personajes hay uno al que tienes especial cariño. Si le ponemos una música para que entre, a ver si es verdad que este personaje... A mí me parece que lo bordas, como todos, pero en este veo una transformación. Mira a ver si... Que suene ya de una vez. ¡Ah! ¡Ay! Ya se ha transformado. Ya se ha hecho, ¿eh? Yo a ver... Ay, 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 ay. Ay, español, es difícil, ¿eh? Japón es fácil. Español, toma esto, por favor. Gracias, difícil. Japón es fácil, ten. Sí. Cortado. Bueno, pero ya el rizar el rizo, que eso solo se le ocurre a una mente como la de Ángel Garó, es que este japonés cante una sevillana. ¿Podemos poner el sonido de...? ¡Hombre! ¡La sevillana, por favor! ¡Ah, pero si está en tal abanico! A ver, por favor, te lo pido, por favor, a ver. Si di que sacote, gacchate, lávate, chichi, su sacco, gacchate, lávate, lávate, chichi. Y ni que la coresta cayó, sotto un alicci. Y ni con la corace, lávate, lávate, chichi, su sacco, gacchate, lávate, mali si acco. Y ni que la coresta cayó, mali si acco. Y ni con la corace, lávate, también los sovaco, su sacco, gacchate, lávate, mali si urlo. Y ni que la coresta cayó, mali si urlo. Y ni cola-cola sempete ya Atomapo ichi Eso